La Unión Europea baraja seriamente pagar a Elon Musk por el servicio de Internet Starlink, vital hoy por hoy para Ucrania. Tras discutir el asunto durante la última reunión de los ministros de exteriores del bloque, Bruselas parece mostrarse proclive a hacerse cargo de los costos que genera el famoso servicio de Internet satelital en Ucrania. A través de sus famosos y siempre controvertidos tweets, el padre de Tesla y SpaceX había sugerido hace unos días una solución de paz entre Kiev y Moscú que ciertamente no contentó a nadie, sino todo lo contrario. Fuera o no por despecho, poco después de las críticas recibidas, Musk anunciaba su incapacidad de seguir financiando el servicio de Starlink en Ucrania, que depende en gran medida de estos satélites para poder comunicarse vía Internet. Musk sugería al Pentágono y a la Unión Europea que se hicieran cargo de esas facturas, y parece que su huérdago surgió efecto, como informa el diario político y con el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recogiendo el guante. El ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, confirmaba al medio estadounidense que la opción de pagar se está barajando realmente, aunque solo sea, decía, para evitar que un servicio tan fundamental para Ucrania en plena guerra con Rusia quede en las manos de una sola persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!